Una que viro cuando llevaron conmigo, los que llevaron el curso del pensamiento crítico. Doce hombres en pugna, hace el juicio. Dimos que es una película de tema científico, pero no por científicos, el más científico, pero lo que empieza con ese pensamiento científico es un arquitecto. Y terminan, no los voy a escolar, a su lado lo visto. Se llama Doce hombres en pugna en español, Twelve Angry Men, de 1957. Nunca hubo visto uno como este, ni siquiera hubo el negocio que le vendió a los chicos. ¿No te preguntanos a aceptar una coincidencia increíble? Estoy diciendo que una coincidencia es posible. Y yo digo que no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? The same thing.